Buenas, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy nos visita una querida amiga, la señora Alika Kinan. Ella es activista por los derechos de las mujeres, sobreviviente de la trata de personas con fines de explotación sexual y una defensora del abolicionismo, de la prostitución. Yo también, quiero dejar aclarado eso. Desarrolló una causa penal contra sus captores y contra el Estado. Logró la condena de sus secuestradores por el delito de trata agravado por la pluralidad de víctimas y reconocieron la responsabilidad civil de la Municipalidad de Ushuaia. Es mujer destacada del año 2015 por el Senado de la Nación Argentina. Premio Héroe contra la Trata de Personas para la Argentina. Premio Héroes contra la Esclavitud Moderna, otorgado por el Departamento de los Estados Unidos durante el Encuentro Internacional contra la Trata de Personas en el Capitolio de Washington. Directora de la Fundación Alika Kinan. Dirige el Programa de Estudios de Investigación y Formación sobre Trata y Explotación de Personas de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, la conducción la va a hacer la doctora Agustina Bergonceli. Ella es abogada laboralista. Acá tenemos varios amigos hoy en este Zoom íntimo, como siempre digo. Está el doctor Pérez Morelli, el director del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de San Martín. Está la doctora Daniela Villar, nuestra querida amiga, tanto del Grupo Centeno como nuestra, porque lo compartimos ahí a la doctora Villar. Y la doctora Daniel Fabián, que es de la Suprema Corte de Mendoza. Ahí está. Bueno, gracias a todos y a todas por estar del otro lado por Facebook Live. Así que te paso el mando, querida amiga, Agustina Bergonceli, para hacer la conducción, que sos una especialista. Y gracias, Alika. Gracias, gracias por estar acá. Te quiero mucho. Un besito. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, como siempre. Seguimos sumando encuentros, apelando a la reflexión y a encontrarnos en estos tiempos tan complicados. Y bueno, qué decirte, Alika, es un honor para mí poder entrevistarte. Sos referente del movimiento Feminista Ni Hablar, y sos referente como persona de lucha, de resiliencia. Tanto de Andrea como de mí, no es una intención acá ni revictimizarte, ni que pases un mal momento con todo lo que has vivido, sino que cuentes lo que quieras contar, lo que te haga bien, y especialmente visibilices tu lucha, y todo lo que estás haciendo en el día de hoy. Así que bueno, no más preámbulos, empecemos a charlar. Seguís muteada. Ahí va. Ahí está. Espectacular. Me te esmuteé. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un poquito más a menos. Yo la verdad es que monólogo no lo hagamos, sino vos me vas haciendo las preguntas, y vamos haciéndolo un poco más dinámico, para que nadie se nos aburra y para que no estemos tres o menos. Vamos a estar un rato nada más. Vaya, no hay problema acá. Sí. Tenemos... A ver, si bien cuando pensábamos en esta entrevista con Agus, hablábamos de... Che, no vamos a aplicarle un tono netamente jurídico, porque acá son todos y todas son abogados, básicamente. Su público es de abogados y abogadas. Entonces, no tiene mucho sentido que yo les haga un aporte desde lo jurídico, porque seguramente no va a ser un aporte. Sí, desde lo vivencial, y desde mi propia experiencia de vida, y que ustedes, a partir de ahí, puedan hacer un análisis de tipo jurídico, para lo cual espero poder estar a la altura, y seguramente Andrea, Agus, y quienes estén aquí presentes, van a poder colaborar para que lo podamos pensar y desarrollar juntos. Bueno, yo me voy a remontar un poco al año 95, que si bien en aquella época no había ley de trata, porque la ley de trata trata del año 2008, con su modificatoria, donde se elimina la figura del consentimiento, y los delitos comisivos se modifican en el año 2012, lo que significa que en realidad no se iba a tener en cuenta el consentimiento dado por la víctima, para poder llevar a juicio o para considerar la trata de personas como, o sea, en el marco de lo que es la explotación sexual. Yo lo voy a remontar al año 95, donde Argentina prácticamente no había ratificado tratados internacionales, sí teníamos la ley de profilaxis, que data del año 37, donde se prohíbe, sí, es la ley de prohibición, medio viejita, ¿cómo? Medio viejita del 37, imagínate. Es que ya ni se tenía en cuenta, son estas leyes que quedan tan despasadas, desactualizadas, que en definitiva simplemente se dejan de aplicar. Uno de los puntos de la ley de profilaxis era la prohibición de los prostíbulos. En Tierra del Fuego, donde yo fui captada, bueno, ahí les retomo un poquito, yo fui captada en Córdoba, en el año 95 yo tenía escasos 18, 19 años, en una situación de pobreza extrema, y mis padres nos habían abandonado, a mi hermana y a mí, a mí me habían dejado el cuidado de ellas, pero, como todos sabemos, todos y todas sabemos, o sea, no podés dejar al cuidado a alguien sin tener ningún trabajo, sin tener ningún tipo de recurso económico, para básicamente garantizarle comida, manutención, alojamiento, salud y educación. Yo me puse a buscar trabajo, me fui a Córdoba, capital, estábamos en un pueblito que se llama Cruz del Eje, que es donde es oriunda mi madre, y me puse a buscar trabajo, sobre todo en la zona de tribunales, me habían llamado para vender publicidad para abogados, mirá qué loco, ¿no? Nunca me pagaron, trabajé tres meses, nunca me habían pagado un centavo, y una de las chicas que estaba ahí, me dice, Ali, vos sos muy linda, me dice, no sé qué estás haciendo acá, estos no te van a pagar nunca, le digo, bueno, pero es que yo necesito resolver mi situación, tengo mi hermana, en ese momento tenía 12 años, la tenía viviendo lejos, estaba terminando mi hermana la primaria, y yo me la quería traer a vivir conmigo, quería alquilar un departamento para que estuviéramos condiciones más o menos dignas. Mi hermana seguía en el pueblo y vos estabas en la capital. Exactamente. Entonces, me dice, ¿por qué no venís conmigo a la inauguración de un boliche? Dice, pagan re bien, nos mandan los pasajes, y yo la verdad es que cuando me lo planteó, y en el tono me lo planteó, y la persona que me lo planteó, porque me lo planteé una parte, ¿no? Me lo planteé a alguien que estaba como yo, me dice, viajamos juntos, yo te enseño todo lo que hay que saber, sin dar demasiados detalles sobre lo que era la oferta de empleo. Y le dije, sí, yo, obvio, me voy con vos, sí, eso me puede permitir a mí, costearme un alquiler, tener a mi hermana conmigo, hacer que mi hermana estudiara, por supuesto que lo iba a hacer. Nada, al cabo de tres días, aún yo tenía los pasajes de avión, ya había hablado por teléfono con la mujer que manejaba el prostíbulo, que manejaba las mujeres, básicamente, que yo hasta ese momento no sabía que era lo que tenía que hacer, y no sabía que era en carácter de prostíbulo. Siempre todo es del desconocimiento, todo la ignorancia, como que viene, o sea, no es que te quiera decir ignorante con esto, pero una nena de 19 años, digo, y esta cosa de no decir, ¿no? No había claridad en la oferta de empleo, era todo como muy ambiguo, era todo muy confuso. Entonces, hablo con esta mujer, al cabo de tres días, al cabo de tres días, yo ya tenía los pasajes de avión, viajo a Tierra del Fuego, cuando llego al aeropuerto, viajo con ella, con esta chica, de Córdoba a Ushuaia. Exactamente. Que yo me entero que es Ushuaia cuando llegué al aeropuerto, porque a mí me habían dicho el sur, o sea, ni siquiera sabía a dónde viajaba, a dónde iba. Por supuesto, que esto a los 30, esto a los 30, 40 años, no descarto la posibilidad de que a alguna mujer le pueda pasar, a alguna mujer que esté desesperada, o que esté en alguna situación bastante compleja, donde hay mucha vulnerabilidad, no digo que no le pueda pasar, pero a los 20 años, 18, 19, 16, es algo súper normal, que ni siquiera los chicos se suben a un auto, o se suben a cualquier lado y ni siquiera saben a dónde van. Es la inconsciencia de la juventud, no es que yo me quiera hacer la vieja, pero tengo 30, digo, no tengo 20, y a los 20 por ahí uno se vive a una previa, una fiesta, bueno, vamos para este lado, vamos para este lado, y una lo ve contando tu vivencia y otras personas que han vivido otras situaciones y dice, che qué suerte que tuve, con esa inconsciencia de juventud y que uno piensa que no le va a pasar nada, que es inmortal como Highlander, bueno, digo, ¿no? Bueno, la cuestión es que termina en Tierra del Fuego en Ushuaia puntualmente, que es una zona portuaria, que es una zona turística, que es una zona donde atracan los barcos pesqueros, cargueros, barcos mercantiles, que es una zona fabril, ¿quién no tiene una computadora en el trabajo o en su casa que diga Tierra del Fuego? Bueno, esto es todo de vieja data. En su momento, y acá me permito hacer una referencia histórica respecto a cómo se consolida Tierra del Fuego, en su momento Tierra del Fuego se llamaba estos lugares, te vas al sur a ser patria, te vas al sur a ser patria y básicamente era como te sentías un héroe y no era algo que fuese creado, no era algo que fuese pensado para que las mujeres vayan a ser patria. Si los varones, los militares, los tipos del ejército, iban a prácticamente fundar una ciudad. Así es como aparece la figura en escena de Tierra del Fuego como un lugar hostil, climatólico, o sea, climáticamente muy hostil, donde prácticamente no había una gran infraestructura o no había una gran oferta para poder alquilar o para poder comprar. Todas tierras del Estado en este momento se adquirieron grandes carceles, tierras que se instalan en la zona para construir este lugar, esta provincia. Así es como surge un poco esto de ir a ser patria. se planteaba toda esta gran oferta laboral para varones, tanto del ejército, militares, armada, marina, prefectura, llega también gendarmería, y sobre todo por el trabajo que desarrollaban en los puertos y con el control del mar. Así es como de repente tenemos fábricas, una gran porción de hombres dedicados o hombres de la marina, de la armada, y barcos pesqueros, turistas, muchísimo extranjero, muchísima moneda extranjera, que claro, en su momento no. Sí, en su momento dicen, che, pero a ver, esto se nos está escurriendo porque somos todos tipos acá, porque eran todos tipos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese dinero también sirva para que quede en la provincia? Esto después lo hemos visto replicado en la zona minera de Río Turbio, o sea, como antecedente sociológico, ¿cuál es la manera de que quede el dinero? Nada, el Estado como parte de esta industria del sexto, propiciando habilitaciones comerciales para la creación y para que se instalen los profundos. Claro, o sea, fomentando, digo, hablando de términos de derecho administrativo, ni siquiera el Estado es responsable porque hace como si nada, no, lo fomenta, tiene una actitud proactiva, mucho peor. Sí, o sea, vos cuando considerás responsable el Estado tenés dos partes, o el Estado como actor principal, comentando en este caso, o como en la omisión de ayuda o en la omisión completa de poder actuar ante un delito o ante una violación de derechos romanos. En este caso, que después lo vamos a ver como años más tarde, se reconoce al Estado como rufián y proxenente, y no dicho por mí, que a lo mejor, no digo que mi palabra no sea válida, o que la palabra de los sobrevivientes no sea válida, sino que el propio Tribunal de Casación, el propio Tribunal de Tierra del Fuego, lo consideró parte. Pero yo lo que quiero es poderles explicar bien la configuración del delito y que ustedes después debatan y piensen como abogados y como abogadas. Se propician todas estas habilitaciones comerciales, se empiezan a traer mujeres del norte y, como todo, llegaron las cordobesas, llegaron las mitocinas, llegaron las de Comodoro Rivadavia, llegaron las de Buenos Aires y después los varones ya pedían más, mujeres de color, mujeres negras, mujeres brasileñas, mujeres más sumisas, mujeres menos sumisas. Entonces, el proxeneto, los dueños de los prostíbulos, estaban como muy, o querían estar bien a la vanguardia de lo que pedían sus clientes, entre comillas, siempre respetando que no estamos hablando de trabajadoras, sino que estamos hablando de víctimas. por lo cual, no podemos entender clientes, sí, como prostituyentes, sí, hombres que pagan por sexo. Tenemos que utilizar la terminología correcta. Claro. A su vez, el Estado juega el rol de controlador, cada vez los volúmenes económicos eran mayores en Tierra del Fuego, y comenzaron a controlar esta gran industria o esta industria irregular que ya la habían regulado en realidad. O sea, estábamos hablando de algo que no era irregular o que era ilegal, estaba legalizado y amparado por el propio Estado. Pero, ¿qué pasa? Claro, estábamos ante enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál era la mática de poder controlar esas enfermedades de transmisión sexual para que no se expandieran en toda la población o en toda su comunidad? Había que controlarlo. Como quien controla una plaga o bromatología que controla la carne que esté en buen estado que vos vayas a consumir. Lo pongo en estos términos porque realmente tiene que ser impactante y tiene que ser fuerte la manera en que interpretamos el delito. Bueno, entonces, dijeron, bueno, las mujeres cuando lleguen primero se le va a abrir en la policía provincial, en el área de investigaciones, una apertura de legajo, pensando quizás como paliativo a posibles o futuras situaciones de trata de personas, ¿no? Con esta falta de capacidad de interpretar que era en ese momento la trata de personas, pensando que solamente era el secuestro o la privación elegítima de la libertad. la mejor manera era verificar que no estuvieran desaparecidas, que no las estuviera buscando nadie, hacerlas una apertura de legajo y de paso controlabas que estas mujeres no tuvieran antecedentes penales. Por algunas cuestiones no queremos a alguien que esté con hombres de nuestra comunidad, que sea una asesina o que sea una narcotraficante o que sea una ladrona. Entonces vamos a garantizar que estas mujeres no tengan antecedentes penales y que no les esté buscando nadie. Sumado a esto, también vamos a incorporar la figura de la Municipalidad de Ushuaia junto con los hospitales provincienses, con los hospitales privados que funcionaban en la zona para hacerles análisis clínico y verificar que estas mujeres no trajeran enfermedades de transmisión sexual a la vida. Entonces estas mujeres se veían en la obligación de pagarse análisis clínicos que eran exudados vaginales de tipo mensual, todos los meses tenían que ir a hacerse un exudado vaginal. O sea, imagínate la cantidad de hombres que pasaban por ese cuerpo final. Para que las mujeres todos los meses tuvieran que hacerse exudados vaginales y para que se chequera que no tuvieran ninguna enfermedad venérea. Y en la década de los 80, pasada la década de los 80, se incorpora el análisis el ELISA que era para chequear que no tuvieran HIV-Cin. Bueno, yo cuando llego a Tierra del Fuego a Cine de Córdoba, claro, llego de Córdoba, claro, me encuentro con esta situación que en el aeropuerto básicamente el flujo de gente que había eran todos varones, la policía, la policía que trabajaba en los aeropuertos, pocas mujeres y las mujeres que llegaban a la isla eran mujeres muy arregladas o mujeres muy pobres, ¿no? Se les veía incluso algunas que ni siquiera tenían abrigo, yo ni siquiera tenía abrigo, por ejemplo, en un lugar inhóspito con un clima hostil que no hay que tener un abrigo importante, ¿no? Muy bien. Me encuentro con los proxenetas, una pareja completamente normal que me da un beso, me abraza, me da la bienvenida. Ah, claro, como si nada. Como si nada. Como si fuera mi familia. Y me dice, bueno, bienvenida, ¿ya pensaste algún nombre? Y yo decía, ¿un nombre? ¿Para qué carajo quiero pensar un nombre? Y yo, no, me dice, porque tu nombre realmente es muy llamativo, lo ideal es que utilices otro, un alias. Yo decía, bueno. Entonces, ahí en ese momento nace la figura de Carla, y me voy al hospital, me hago los análisis, perdón, me voy al laboratorio, me hago los análisis, después me voy al hospital. Una dermatóloga verifica los análisis clínicos y me firma la libreta sanitaria que era de tipo municipal. La policía me hace la apertura de legajos, se comprueba que yo no tenía antecedentes penales, no me estaba buscando nadie. Queda registrado mi nombre, mi apellido, dónde iba a vivir, yo iba a vivir en el mismo castíbulo, quiénes me habían llevado, y a mí me había llevado Pedro Montoya y Claudia Quiroga, que eran pareja en ese momento. Esto, allá por el año 95. Ese primer día, después de haberme recibido, me dicen, bueno, trajiste ropa como para esta noche. Yo le digo, bueno, la verdad es que yo ropa de noche no tenía, imagínate, yo no tenía zapatos a cuartos. O sea, imagínate la pobreza que una piba de 20 años, de 18, 19 años, no tuviera zapatos de tacón, yo no los tenía. Agarraron una caja, sacaron debajo de la barra una caja, me sacaron un par de zapatos de tacón alto, yo me agarraba la caja, yo decía, ¿dónde estoy metida? Pero no podía retroceder, o sea, no había forma de poder retroceder. ¿Viste esto que te dicen? Pero ¿cómo no te fuiste? ¿Cómo? Una cosa así, medio como sin retorno a la situación, digo. No tenía retorno, porque yo tenía un objetivo, yo había llegado a Tierra del Todo porque tenía un objetivo que era sacar a mi hermanita de donde estaba, y yo también, en términos individuales, en términos personales, yo quería salir de mi situación de pobreza. Y esto era una promesa para poder salir de la situación de pobreza. Tal cual. Entonces, claro, yo tenía esos anhelos y yo cada vez que veía algo yo decía, carajo, ¿dónde estoy? Qué mala pinta que tiene todo esto. A su vez, en un momento donde a mí se me informa de que yo ya había contraído una deuda con los proxenetas. Ahí empieza. El enganche. Exacto. O sea, el enganche es esa falta de posibilidad de no popular. Yo ya no podía recular, más allá de que tenía un objetivo, tenía una meta, pero ponerle que me hubiese arrepentido, yo tenía una deuda. Tenía la deuda de los pasajes, tenía la deuda de los análisis clínicos que eran carísimos porque solamente había un laboratorio que hacía esos análisis clínicos. y vos los tenías que... Una maf, perdón. Una mafía hermosa, todos, todos, todos parte, digo. Sí, sí, a su vez, vos tenías que... La policía, la médica, el laboratorio. la verdad es que, bueno, tenemos, nada, es tremendo, pero bueno, veámoslo un rato porque no hay otra cosa para ser muy nefasto. No, 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 una serie que seguro todos vieron que es esta serie que salió ahora que trabaja Dali Espósito. No sé si la viste. Sí, claro. Bueno, Sky Rojo, que demuestra exactamente todo lo que vas contando, siempre a la vulnerabilidad absoluta, ni hablar, por supuesto, la promesa de, vas a poder darle algo a tu hermanita o a tu familia en mejorar la calidad de vida y la deuda. Y la deuda. ¿Cómo? La deuda que todos los días se iba incrementando esa deuda. Bien. O sea, vos vas teniendo una deuda por los productos de limpieza que se utilizan en el prostíbulo, vos tenés una deuda por la habitación que es la misma habitación donde se hacen los pases con los tipos, tenés, se va, se va incrementando la deuda por los pasajes de avión, se va incrementando la deuda por los abortos, porque, o sea, más allá de que vos utilices profilácticos, porque aprendés sí o sí a utilizar los profilácticos, a ponerlos con la boca los profilácticos para que los tipos no se den cuenta, porque también, o sea, estás contra ese demonio patriarcal para, ¿me entiendes? Que es el tipo que te dice, no, Flaca, yo me voy con vos pero vos me lo vas a chupar sin forno. Y vos decís, yo tengo que cubrir todo esto, vos le decís que sí a todo, la realidad es que cuando vos tenés una una situación apremiante, cuando venís de la pobreza vos le decís que sí a todo, sí, está bien, lo que vos quieras, y te terminás avivando para no enfermarte, para no contraer una enfermedad venérea, para no perder plata, para que el proxeneta no pierda plata, le decís que sí a todo y está todo bien, y vos después la piloteás, porque ese es uno de los grandes lemas que tienen las mujeres que atravesaron la prostitución, después la piloteamos, después vemos cómo salimos de esta, es como cuando vienen cinco tipos y te dicen, venimos venimos a buscar tres pibos para una despedida de soltera, para una despedida de soltero, bueno, vos le preguntás, ¿y cuántos son? Y somos 15 amigos, está todo bien, las vamos a cuidar y llegás ahí y te das cuenta que no son 15, son 60 guasos y ustedes son tres, ¿qué hacen? ¿Cómo haces para salir de eso? Entonces, te mirás entre tus compañeras y decís, bueno, la piloteamos y la piloteamos y te intentás por lo menos convertirte en una amiga más en ese momento cuando sabes claramente que estás en situación de desventaja, cuando mal, o sea, en ese momento se te da vuelta alguno porque se pasó de merca, se pasó de alcohol, se pasó de lo que fuera o se pasó de rostra simplemente y te mata una compañera y esto lo hemos vivido todas las que estuvimos en situación de prostitución. Entonces, ese primer día con zapatos prestados de altos y con un cagazo increíble porque no te puedo explicar el cagazo que tenía, le puse la mejor cara, la proxeneta se puso al lado mío del otro lado de la barra y me dijo, tomate una cerveza porque vos estás con mucho miedo y no vas a hacer un mango y acá viniste nena a hacer plata. Y todo el tipo te golpeaba la barra y te recordaba por qué estabas vos ahí y cuál era tu misión. vos viniste acá a hacer plata. Sí, claro, putas ricas no hay. Yo no vine a hacer plata para mí. Yo vine a hacer plata para ella. Por eso la desesperación y los aprietes por parte de los proxenetas es que vos hacés plata para ellos. Y la verdad es que tipo 4 o 5 de la mañana y se los voy a decir con una mano del corazón a mí me dolía la vulva de arriba abajo de empujado hasta el otro la proxeneta le dije Claudia le digo me duele mucho me parece que yo ya no puedo más y me dijo no, no me dice esto lo resolvemos rápido agarró metí la mano el freezer sacó un pedazo de hielo lo metió dentro de una vista de súper me dijo sentate arriba se te va a deshinchar y seguís como nueva y era todo en esos términos todo en esos términos además como como decís vos Ali como es que te hacen como un lavado de cerebro que en un momento vos no crees que sos la víctima porque hasta vos sentís de que vos lo estás haciendo bueno está bien es esto es lo que me tocó pero realmente esa 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 manera ¿no? de no de que vos sos yo qué sé que lo estás haciendo porque que ese es el lavado de cerebro ¿no? que vos lo estás haciendo porque vos querés hacerlo ¿no? es la verdad que no solamente eso André vos hemos compartido muchísimos espacios y y vos sabés un poco cuáles son los diálogos que hay en estos términos ¿no? pero hay un punto donde te hacen sentir responsable de tu propia explotación donde vos lejos de ser la víctima te hacen sentir que sos una criminal como que che que llego a que sos le sacás la plata ¿qué sabés qué? a mí después de mi rescate acá le vamos a poner una nota de color pero si no es como muy dramático no quiero no importa para eso estamos para ir y venir vos sabés que fue tremendo yo tengo mi Facebook abierto siempre lo tuve abierto para que cualquiera pueda opinar cualquiera podés escribir el Instagram es lo mismo cuando mis redes sociales están abiertas para poder compartir y y para poder aceptar una crítica vos sabés que me escribe un tipo de Tierra del Fuego no sé qué era lo que había pasado había publicado algo y me ponen el tipo pero recontradecidido vos imaginate la cabeza de estos tipos vos sos una hija de puta sos una sinvergüenza me dice sos una hija de puta sos una sinvergüenza dice yo estuve una noche con vos y al otro día no me dejaste ni la plata por la leche de mis hijos yo me quedé como diciendo yo soy la responsable o sea yo fui a la calle te busqué te metí obligadamente al prostíbulo y te obligué que vos te gastaras todo tu sueldo toda tu plata y que volvieras a tu casa sin un mango no terrible o sea bueno y vos sabés por todos los lugares que compartimos tanto en cancillería bueno todos los lugares que tenemos que estamos ahí y obviamente vos sabés que yo soy abolicionista igual que vos cuando tratan de demostrar ¿no? de que bueno que hay un grupo que a veces no es que uno sea una mojigata porque eso viste que a veces nos terminan tildando de eso pero como no podés dejar de que se reglamente la prostitución y está todo tan cerca de la trata que yo muchas veces cuando estamos en los chats y a veces son un tono un poco agresivo de alguno no vamos a decir de quién y yo siempre te digo vos sos todo lo que está bien porque sería muy fácil en tu situación decir mirá esto que yo estoy contando ahora me duele así que no lo voy a contar pero tu manera de contarlo es de concientizar y que nunca más una niña caiga en estos lugares porque otra persona va a decir bueno mirá lo está contando todo ¿yo sabes qué? vos das clases estás en la universidad de San Martín das clases haces esto y sabemos como es toda la parte de docente que realmente no es algo que el dinero vos has ganado en los juicios contra tu proxeneta contra la municipalidad y sabemos donde que la plata donde está que no está no la tenés a pesar de que ya fue ratificado que fue a cámara llegó a la bueno todos todos los pasos sabidos y por haber esa resiliencia la fortaleza porque otra persona que te está escuchando lo que tiene que entender es que vos no tenés ninguna necesidad de estar contando todo esto porque vos lo contás y te pones en ese lugar porque vos no querés que nadie más caiga en este lugar porque todos totalmente pero al contarlo cualquier persona que lo pueda escuchar estamos concientizando claramente estás concientizando cualquier niña que tenga 19 años y que esté en una situación así es que no 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 ahí está a todos bueno siendo chicos a todos nos pasa que que uno las tentaciones hay en todos lados y si uno está solo esa tentación digamos no pasa a ser tentación sino es para salvar a la otra vez había escuchado a esta chica ¿cómo se llama? que es Lisi Tagliani que había dicho los pobres no somos tontos no tenemos oportunidades entonces cuando es así que uno no tiene oportunidad y uno cree que hay una oportunidad para ayudar fíjate lo que uno lo único que tiene que es el cuerpo de uno lo entregás y no como algo tan romántico como Mujer Bonita que vemos que la verdad que es una película que no creo que le debe tener simpatía porque muestran algo algo divino como que viene Richard Gier te saca de ese mundo que también es una apología a mi manera de ver realmente lo que no es lo que ocurre ahí me parece que Daniela Dani que estás ahí escuchás el relato de de Alika y la verdad que es una fortaleza la verdad te digo sinceramente estoy emocionada porque veo tu 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 cuando pienso la edad que tenía que puede ser la edad de alguna de mis hijas que tienen esas edades digo creen que es una buena persona porque le ven una buena cara porque si está la policía y me tomó datos no creo que sea algo malo ¿no es cierto? porque uno piensa todas esas cosas imagínate te vi una médica te vi en un lugar y así no puede ser tan mal esto que está tanta gente dos adultos manejando ahí la situación y muchas veces cuando en esas edades ¿no es cierto? uno cree que las cosas las puede manejar las va a poder manejar que no van a ser tan terrible es la crueldad ¿no es cierto? alguien que es inocente ¿no es cierto? que confía que confía que no parque que es todo tan malo que puede llegar a peor ¿no? que puede ser esto ir avanzando generarte y hacerte pensar que debes plata y que estás en deuda en una situación de vulnerabilidad como la que tenías es realmente una crueldad absoluta todo el mundo sabe lo que significa deber plata y estar angustiado de que debe la plata y que te la estén todo el día remachando y que y a lo mejor decís bueno saldo esto y salgo no es tan sencillo realmente en un mundo de adultos adultos hay ahí alrededor ¿no es cierto? atrapando a estas damnificadas a estas víctimas ¿no es cierto? que es imposible contar con alguien cuando vos ves que tanto adulto y con cargos importantes pues de la policía el médico etcétera uno no tiene a dónde ir y es toda una casa donde uno dice quería yo traer una solución a mi hogar no quería traer un problema soy yo ahora un problema ¿cómo voy a avisar? ¿no? cuántas veces pasan muchas niñas y niños dicen no, no, no quiero traer problemas a mi casa que sé que todo el problema que hay y se bancan a veces cosas por no querer pedir ayuda porque no quieren ser una molestia más o sea querían ser una solución y terminando siendo un problema ¿no? es un espanto todo eso aprovecharse de eso es un espanto por eso por eso te agradezco tu valentía esa fortaleza que tenés de esa lucha constante tuya y ¿cómo no? ¿cómo cuántas chicas habrás salvado Malika cuando te escucharon y decían mira por Facebook uno me mandó un mensaje y me dijo che dice querés ganar rápido dinero para porque esto mismo uno a veces lo ve tan fuerte esto mismo pasa en todos los ámbitos en el modelaje cuando las chicas las hacen ir a fiestas privadas o sea no pensemos que siempre el que está que te secuestró por eso aclara Malika pareciera como que yo entré porque yo quise no, no es así no es así lo mismo que las chicas van de fila las llevan a otros lugares y después es toda esa rueda que no puede salir lamentablemente y muchas veces entregada a veces por la misma familia ¿eh? ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? Muchísimo es parte de un todo querés seguir contando ese primer día querés contar cómo se fue desarrollando no, les quiero les quiero contar un poco los vericuetos que tiene y cómo llegamos a la etapa de la demanda ¿no? porque en ese momento por supuesto al fallo que lo leímos con Andrés en ese punto no tenemos todavía no tenemos caso no tenemos causa y años más tarde allá por el año 98 99 un tipo que siempre pagaba para estar conmigo lo que me que era de España que iba a un trabajaba en un en un buque de investigación oceanográfica es lo que le plantea lo que me plantea a mí dice ¿por qué no te venís conmigo a Barcelona? yo estaba agotada o sea la mujer la chica que llegó en ese momento a la mujer que yo me convierto en situación de prostitución me convierto en una mujer hostil con mucha con mucha no no adicciones porque no nunca llegué a ser adicta pero sí con una gran ingesta de alcohol diariamente drogas hay que pasarlo claro lo que pasa es que el propio sistema lo que lo que hace es aportarte todas esas drogas para que vos no puedas salir nunca más de ese sistema ¿no? adora una mujer que consume drogas o que se levanta y se toma media botella de vino apenas se levanta ¿no? a las 6 de la tarde como algunas de mis compañeras me han planteado cuando yo llegué les decía chicas tenemos que salir de esto y salgamos todas juntas y con la botella de vino arriba de la mesa me decían alguien me dice yo no sé hacer otra cosa ¿a dónde voy a ir yo que tomo merca que me pago la merca por la institución ¿a dónde voy a ir si me levanto a las 6 de la tarde me levanto me tomo media botella de vino o sea quedan completamente arruinadas muy bien y con una clara posibilidad de poder construir un proyecto de vida propia en ese momento este tipo paga la deuda que yo tenía en el prostíbulo y lo que me plantea es viajar a Barcelona viajo a Barcelona y me encuentro en una situación de explotación sexual este guacho porque no había no hay otra forma de llamarlo que ya no trabajaba más lo que me lleva es a a la zona del escorts y me lleva a un prostíbulo que se llamaba Mr. Dollar ahí estuve también en situación de prostitución de explotación sexual años más tarde tratando de abreviar porque si les cuento toda la historia de mi vida voy a estar peor que que otros invitados que han tenido que han estado 3-4 horas no queremos eso Ali vos tranquila vos hablas nadie te está corriendo vos tranquila hablas vos hasta lo que vos quieras contar vos ya sabés donde vos quieras como quieras donde quieras estamos acá tranquila te estamos escuchando acá no hay que somos amigas y quiero escucharte queremos escucharte termino en manos de un vividor de un golpeador un tipo que lo que había comprado lo que había pagado era una esclava literalmente él tenía una esclava y esa esclava era yo en mi primer embarazo le pido al médico que me ponga el DIU me pone el DIU este tipo me hace sacar el DIU porque si no me dejaba en ese momento yo pensaba no puedo permitir que me deje pero yo que hago que hago en Barcelona que hago sin un compañero que hago sin un marido que hago con una nena a cargo o sea si yo en ese momento hubiese tenido otra mirada o alguien que me hubiese dicho dejalo que se vaya que se vaya quedate sola con tu hija o vuelve a Argentina o quedate incluso en Barcelona en España en Europa en cualquier lado capaz que mi vida ha sido diferente pero las cosas pasan por algo tengo tres hijas mujeres a las cuales la mayor la golpeó a la mayor y yo agarré y dije yo es el momento de irme ahora sí me tengo que ir o sea porque podía permitir cualquier cosa sobre mi cuerpo sobre mi vida sobre mi ser pero que le pedí a mi hija porque no tenía ganas de hacer las tareas de matemática no le iba a permitir yo creo que tomé fortaleza de ahí un té plata me fui me volví a Argentina medio engañándolo a él porque lo que le dije fue que había que volver a Argentina que yo extrañaba mucho que tenía mis vínculos mis amistades consigo volverme a Argentina y acá estando en Argentina estando en Córdoba que yo seguía en contacto con los proxenetas del shake y que conocían mi situación me dijeron vos estás perdiendo plata nena hace un montón de años que estás perdiendo plata en ese tipo y yo dije sí no puedo estar perdiendo plata y me volví a Tierra del Fuego nuevamente al mismo un pasaje de avión dejando mis hijas a cargo de mi progenitor y acá hago un paréntesis un poco para que para que conozcan de dónde viene esta normalización y esta naturalización del delito en mi vida o esta naturalización de violación a los derechos humanos y a la dignidad humana básicamente yo vengo de una familia donde si bien mi madre había conocido a mi padre en un prostíbulo porque ella estaba en situación de explotación sexual todas mis tías estuvieron en situación de explotación sexual son todas de cruz del eje y todas son mujeres pobres una que estaba en la ruta la otra que se iba a Bariloche la otra que iba a un prostíbulo a Jardino la otra que se había ido a Buenos Aires a un prostíbulo más VIP por así decirlo pero todas habían atravesado situaciones de explotación sexual con lo cual mi vida estuvo rodeada de la prostitución mi vida la prostitución era una norma era las mujeres pobres somos putas las mujeres pobres somos fácilmente accedidas a cambio de un pago entonces como que yo había aceptado ese destino yo lo había tomado como parte de mi propia genealogía y dije no tengo que volver al mismo lugar mal que mal no es que estaba mejor pero mis hijas estaban más seguras y volví en el año 2010 y en el 2012 el 9 de octubre del 2012 ya con una inminente ley de trata activa en todo el país realizando después del mega operativo de San Juan los operativos que se habían iniciado en Tierra del Fuego soy rescatada a través de un operativo de sendermería por una denuncia que había llegado a la Procuraduría de trata y explotación de personas en Montesquieu que había desaparecido y cuando la encontraron había mencionado que ella había estado en un profíbulo en Ushuaia cuando se hacen las indagatorias por esta causa por esta desaparición ella cuenta que había estado con otras mujeres eso desemboca en diferentes allanamientos en Tierra del Fuego donde se desarticulan varias redes de trata que operaban con representantes en Buenos Aires operaban con representantes en la zona de Calafate porque a las mujeres había que hacerla circular de prostíbulo en prostíbulo de provincia en provincia siempre con la modalidad de plaza ¿no? porque quienes pagan por sexo se cansan de encontrar siempre a las mismas mujeres porque para eso ya tienen la mujer de su casa tienen a su mujer su novia su esposa a lo que fueran para que sea siempre la misma la idea era poder tener mujeres nuevas permanentemente y sobre todo también mujeres jóvenes como decía Abus porque hubo muchas críticas por Sky Rosco ¿no? cuando es banal yo te lo comenté como algo más de la tele no, no, no es banal pero es una realidad Abus decían bueno pero estas series las mujeres están completamente hipersexualizadas súper estereotipadas sí, está bien es una serie de Netflix la tenemos a Lali Espósito tenemos actrices que son muy lindas que son o que encajan perfectamente los estereotipos o los ideales estereotipados que se plantean en la actualidad pero ¿qué carajo creemos respecto a la prostitución? cuando las mujeres tienen que ser jóvenes tienen que estar bien arregladas tienen que usar para comer caros me acuerdo una chica que habían traído hace una banda de años una chica de corrientes ella usaba un perfumito de abón que lo compraba en la revistita con la revistita sí me acuerdo bueno y le decía ese perfume de reta acá no podemos usar esos perfumes de reta porque los tipos no quieren perfumes de reta entonces o sea hay un estereotipo en cual recae la mujer en situación de prostitución está bien no seremos la diapósito pero hay que reunir ciertas características para ser fácilmente vendible dentro de lo que es el mercado de la prostitución porque no deja de ser un mercado me gusta esa palabra para visibilizar y hoy lo he hablado con mi mamá a la mañana pues justo estoy en la casa de mi mamá una mercancía la mujer como una mercancía más la mujer para que llegue a ser una mercancía y acá te hablo en términos sociológicos debe de estar completamente deshumanizada entonces cuando hablamos cuando enfrentamos el delito de trata nos enfrentamos primero a un delito económico es un delito económico que viola gravemente la dignidad humana ¿sí? donde la mercancía el bien a vender la mercancía es la mujer que queda completamente deshumanizada y no podemos permitir esto en una cuarta ola feminista donde donde todos decimos se me pone la piel de gallina cuando digo esto porque ¿qué moviliza esta cuarta ola? a nosotras a esta generación nos mueve el deseo nos mueve el placer nos mueve el disfrute entonces ¿dónde queda la mujer que queda cosificada deshumanizada? si nos mueve alienada esto que decías que te das cuenta es como viste el término de Marx de estar alienado estamos completamente alienados es la palabra el término psicológico que se utiliza para las víctimas de trata es la disociación eso genera uno de los daños psicológicos más graves surge el estrés postraumático y acá ya les voy tirando pistas a qué nos enfrentamos en esta demanda que inicia Alika Kinan cuando llega primero que me costó muchísimo conseguir abogado abogada dale Iván no hay problema chao Iván te queremos por qué costó conseguir colega tenías que tener matrícula no pues federal claro federal pero los proxenetas estaban siendo representados por el ministerio público de la defensa para yo poder acceder a un abogado del estado primero que no había porque ya estaban todos ocupados y otra de las cuestiones que me planteaban era pero a vos ya se representa el fiscal yo recordaba cuando me habían dicho el fiscal representa los intereses del estado y yo decía pero a ver si yo en fibresa sanitaria y cómo a ver cómo me vienen a decir a mí que yo me puedo que puedo confiar en el fiscal cuando acá lo que es una sanitaria del estado de la municipalidad la figura de la parte querellante es una es una ley corríjame pero es de los años 90 no es algo nuevo totalmente Agustina pero bueno particular ramificado se llama en provincia de Buenos Aires y con el código procesal penal es parte querellante y eso se aplica en ese momento yo no podía tener un abogado del estado entonces tuviste que salir un abogado privado un abogado privado que no tenía tenía buena voluntad pero no tenía formación en trata de personas menos que menos una formación de género estamos hablando yo busco el abogado en el año 2013 corrió mucha agua por el río bueno si se dice así esto que sigue la cuarta ola la perspectiva la ley Micaela el 2018 el haber tratado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que haya salido bueno hablamos del voto de Pino las dos y nos emocionamos cuando preparamos la entrevista este 2013 nada antaño todo yo mismo yo me siento parte de todo esto obvio yo me siento parte me siento parte completamente de esta lucha yo hablo de senadores explicando cómo cómo abortaban las mujeres que estaban en situación de explotación sexualmente yo me siento parte soy parte de todo este movimiento pero en su momento estuve muy sola estuve muy sola y creo que saqué mucha fortaleza de mis hijas hoy en día tienen una familia súper novena ¿cómo? ¿qué edad tienen? la más grande tiene 20 va a cumplir en un mes 21 otra cabeza tiene Aliquita estudia derecho en el siglo XXI bien ser colegio después está Elena 14 Giselle que tiene 12 Isabela que tiene 9 que ella es una de las que me acompaña a las marchas que tiene 3 años ella decía yo soy de las rojas no sabía ni lo que era yo soy feminista y de las rojas porque le gustaba me entendés me gustaba el rojo y después está Francesco claro después está Francesco que tiene 7 años y Alfredito que cumple ahora en una semana va a cumplir 5 años todo este avance fue con con mis hijas acuesta con mis hijos en plena estación conociendo a mi actual pareja fue muy difícil también poder plantearle todo lo que me estaba pasando todo lo que estaba sucediendo en función de enamorarte después también de esta situación que habías ido con este señor en España volver a volver a creer volver a soñar gozar disfrutar de la vida digo todo eso siento que como que te lo habían quitado a eso yo es la primera o sea yo tuve mis orgasmos con 30 y yo no quiero eso para mis hijas no quiero eso para las chicas jóvenes somos la ola de que realmente nos mueve el deseo nos mueve el placer y te puedo asegurar y garantizar por mi propia experiencia de vida y 16 años en situación de explotación sexual 16 años siendo esclava sexual me han demostrado que no hay disfrute no hay placer no hay elección posible en esa en esa situación en esa en esa forma ¿no? tan retorcida es ceder la voluntad sexual a cambio entonces hoy me encuentro sí en la universidad con una demanda que no se acaba más claro yo inició la demanda por el año 2013 se eleva juicio en el 2015 recién costó mucho la etapa de instrucción me imagino la prueba la prueba sí yo inicio como querellante los tiempos procesales son eternos te pregunto en relación al fallo que yo vi que vos hiciste como actor civil citaste al municipio ni hablar por la responsabilidad que tiene por supuesto el estado que es lo que vos venís hablando pero vos realizaste como lo civil dentro de lo penal ¿por qué elegiste eso y no fuiste a un juez civil que el daño por ahí le iba a menguar distinto un juez penal bueno en realidad le ocurrió al colega lo hice un poco de arrebatada lo hice desde el desconocimiento movilizada por 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 esta necesidad de que teníamos que tener un responsable ¿no? entonces decía no, no yo no me veía con cuerpo para poder enfrentar dos juicios y a mí me decían bueno decía pero no van a poder hacer una interpretación correcta no me importa que hagan una interpretación correcta la van a tener que aprender como yo aprendí tantas cosas entonces medio como que fue medio de prepo la demanda civil en el foro federal ojo el código lo prevé pero fue por eso pudiste hacerlo es la acción civil dentro del código penal y por eso está el demandado civil que pusiste que es la municipalidad pero los jueces penales bueno si hay jueces penales viéndonos les mando un beso muy grande no tienen mucha idea del daño como puede tener un juez civil que todos los días de su vida se dedica a menguar el daño totalmente por eso todavía a día de hoy sigo por eso seguimos seguimos peleando digo porque hay que visibilizar tu reclamo por esa indemnización tan nefasta tan nefasta si querés contar un poquito la la en primera instancia la la jueza uy ahora no me va a salir el nombre la presidenta del tribunal ya ya me voy a acordar el nombre porque realmente apita que lo recuerde ella reconoce la responsabilidad no solamente de los progenetas sino que reconoce la responsabilidad de la municipalidad de Ushuaia entonces en principio me dan la razón reconocen que había que indemnizar los términos indemnizatorios no eran los solicitados y las penas la condena penal no era la adecuada si bien en Argentina tenemos una ley que no prevé penas muy altas por el delito de trata un delito de trata un delito que es un delito de lesa humanidad pero no está contemplado en estos términos sino como un delito simple prácticamente si bien está en el foro federal pero no se lo no se hace una interpretación como como lo que realmente es no tenemos una pena de 20 años por ejemplo por la explotación sexual con los agravantes de pluralidad de víctimas o por infracción del 145 víctima o sea eso no entonces yo lo que pido es una revisión sobre el cuantum punitivo en la primera apelación digo revisemos el cuantum punitivo ellos dicen que tenemos que hacer un segundo juicio para poder hacer esta revisión porque el resultado del tribunal de casación es que sí está bien todo lo que yo estoy planteando es correcto pero casación lo vuelve a remitir al top en tierra del fuego y dice que resuelva el top porque esto lo tiene que resolver ellos pero que lo resuelve el siguiente ¿no? claro pasa al siguiente casación para los que están viendo y no son colegas lo que hace es esa cosa de casar el fallo y decir bueno en tal y tal punto volvelo a tratar lo ideal hubiese sido que resolviera casar explicaba así en criollo digo me escucha si me está mirando Damián Gocique mi profesor de práctico de penal casación no resuelve y lo remite nuevamente al top lo manda para el top y dicen resuelvan ustedes ¿cuál es la interpretación que hace el tribunal? el top agarra y dice bueno juicio nuevo no pero casación no te dijo que hagamos un juicio nuevo bueno entonces ¿qué hacemos? bueno así estamos hace nueve años porque hace nueve años sin ningún tipo de respuesta o sea sí por ahí en relación a las penas de estos señores digo los autores pero no en relación a lo tuyo pero alguno está ya preso si no si bien la gente tiene una ley de víctimas no se contempla a la víctima como una sujeta de derecho ¿sí? no o sea mi vida es un derecho para el imputado claro o sea nos preocupa el imputado pero no nos preocupa la víctima porque si no realmente o sea los tiempos procesales no son tenidos en cuenta para la víctima sobre todo con todo lo que significa para la víctima revivir volver a pasar por eso otro son locos no tienen idea y no solamente y no solamente eso sino vos fijate la resiliencia como estábamos hablando acá con Dani con Agus que tenés vos porque yo la verdad que solamente escucharte el día que te conocí te acordás en la escuela judicial vos ahí estabas fuiste a dar tu testimonio y la verdad escucharte a vos es maravilloso como ya te lo dije que sos todo lo que está bien que todo el tiempo sos una gran docente sos una gran docente que no todos fijate tus compañeras en ese momento cómo pudieron ellas su vida poder a ver qué trabajo consiguieron porque es eso lo que decís vos a la víctima se la deja muy sola esa víctima que no tiene instrucción y que por ahí hablando mal y pronto esa persona que la obligaron a consumir o la llevaron a consumir a ser un pedazo de carne como a veces lo hablamos cómo esa persona puede agarrar y que su vida restablecer su vida renacer como el ave fénix como lo hiciste vos o sea no todo el mundo tiene esa resiliencia que vos tenés esa resurrección tuya que no todos lo pueden hacer por eso hay que ver también a tus compañeras pobrecitas cómo ellas pudieron y no es que vos sos una súper mujer yo sé lo que te cuesta pero siempre lo haces desde el lado por eso las peleas que a veces tenemos en cancillería y todo las peleas es eso porque vos no querés ver más una niña un niño una mujer que esté ejerciendo la prostitución y que vaya con el cuento de que bueno cómo no es un trabajo no, no es un trabajo no es un trabajo quién quiere hacer ese trabajo es terrible que le quieran dar un tono de legalidad que a veces justamente vos nos contabas que el día que te vienen a liberar vos misma decís no, pero yo estoy acá por mi cuenta yo estoy como diciéndole pero no y después cuando vos analizás decís ¿cuándo estuve por mi cuenta? nunca pero esto es también lo que pasa en las sextas esos lavados de cerebro que te hacen que vos terminás pensando yo estoy acá porque yo quiero no, no es fácil por eso amo lo que hacés que venís que estás acá sabés lo que te admiro y la verdad que a mí me emociona bueno viste esa la serie esta Sky no sé cuánto Rojo no sé qué eso es lo que estaba diciendo Arsenao es una ridiculez o es una promoción también decime vos ¿cómo lo ves vos? porque eso también es algo que consuman que consumen nuestros rumios no, no tiene unos argumentos bárbaros es una serie abolicionista y planta por supuesto con un tenor Netflix propio de Hollywood porque tiene ese tenor pero realmente por ahí te encontrás con la fundamentación y con frases de actividad ¿me entiendes? yo la veo a Lali ahí te sale con una frase recontra abolicionista y yo digo es divina esta mina aprovecha esa escena lloramos todas escúchame cuando le dice que no es no y todas lloramos eso es y lo mismo lloramos conmigo porque nos toca al corazón digo todo lo que estás contando cien por cien no, no, no pero es realmente muy buena España está teniendo una impronta desde la sociedad civil desde el activismo muy abolicionista que realmente merece ser reconocido por todas nosotras porque en Argentina no lo estamos teniendo teniendo no que nos falten comieras porque el lobby que hay en Latinoamérica es muy fuerte porque esto es una factoría de mujeres para la industria del sexo la mujer latina y acá te hablo en términos absolutamente mercantilistas la mujer latina se vende muy bien en Europa la mujer latina se vende muy bien en Estados Unidos entonces es muy fácil sostener pobreza en todo lo que es Latinoamérica y esto lo sabemos todas todo lo que nos toca vivir diariamente es porque absolutamente vulnerables las mujeres latinas sobre todo yo cuando voy a Estados Unidos además Alica perdónme que te interrumpa además Alica hay otro dato también que es importante esta reflexión maravillosa que vos estás diciendo que realmente nos estás ilustrando de una manera tremenda los clientes están en todos los estratos sociales y en todos los ámbitos de poder y de decisión por eso también es difícil la temática porque tenemos a muchos clientes que están en el ámbito legislativo político judicial privado etcétera entonces también nos encontramos con esa resistencia porque los clientes están en todos lados es el también el tema hoy Dani lo está hablando con una mujer sindicalista no voy a decir de dónde pero hoy lo estaba hablando con ella y me decía no es difícil que es poder hablar de abolicionismo dentro de las estructuras sindicales y le digo pero claro que es difícil poder hablar de abolicionismo dentro de lo que son las estructuras sindicales cuando todos los todos los todos los gordos digamos de la burocracia sindical son varones y son viejos y sostienen o sea imaginate que no se ha roto el techo del tal para la mujer ¿cuántas mujeres sindicales? no existen ¿no viste la foto de esa última que salió con como llano hijo pero no varones? no tenemos secretarias que ya lo sé en eso estamos luchando nosotras con Dani con André como laboralista es un techo de cristal y ni hablar de cualquier otro espacio de poder ni hablar si pero bueno imaginate que esto es la guita de la clase de la trabajadora entonces ¿qué hicieron cuando empezaron a surgir las mujeres en esta búsqueda un poco de disputarles el poder? nada agarraron y dijeron secretaria general de género pero dejame ser secretaria general yo que se de Ate no quiero ser de género que me suscribís única y exclusivamente o sea a la problemática de género está bien es cierto pero dejame que yo pueda o conducir un gremio metalúrgico un gremio minero no 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 secretaria general de género no tomamos la mujer no está en la toma de decisiones en la mesa la mesa chica el otro día hace un par de meses le hice una entrevista a una amiga mía de acá de mi pueblo que es concejal y me explicaba muy bien cómo es el tema de la paridad de género y me dice mira Titi pasamos de ir terceras pero vamos segundas nunca besamos no y ahí lo tenés nunca estando a la mesa barrer esa estructura y es parte de un todo también bueno intentar una política bueno pero pensemos pensemos en el sindicato pensemos en el sindicato como lo que es es una estructura jerárquica es una estructura verticalista entonces cómo vas a poder hablar de abolicionismo o de abolir la prostitución cuando esta estructura jerárquica está conducida por varones dicen está bien no quiero decir nada pero muchos no voy a decir todos pero que deben consumir vamos a ser sinceros pero por supuesto cuando yo no quiero faltar el reto a nadie yo tampoco cuando entran los camioneros pero cuando entran los camioneros a los prostíbulos o sea que gastaban era brutal y muchas muchas cuestiones sindicales se terminaban cerrando en el prostíbulo en la cama con una puta ¿me entendés? o con una con una botella de champán entonces estas son estructuras de poder y por supuesto que les estamos tocando así ¿no? con la puntita viste del lápiz así en ahí le estamos tocando el poder a los hombres pero tenemos que apuntar más fino y tenemos que formar no totalmente yo la veo ahí a a Dani Dani Villar que está desesperada que quiere hacer una pregunta pobre que no la dejan bueno somos todas mujeres ¿qué querés? somos todas mujeres ¿qué querés? no realmente es increíble todo lo que contó Alika gracias Alika ¿cómo estás? me he pasado de sensaciones totalmente dispares ¿no? por un lado la emoción de lo que vos contás ¿cómo lo pudiste superar? es admirable ¿cómo tenés una vida nueva? que no sé si todas las mujeres que pasaron por lo que vos pasaste podrían llegar a lograrlo la verdad que es admirable y por otro lado situaciones de enojo de bronca en cuanto a lo que te decía por ejemplo ese señor por el Facebook que contabas hace un ratito o sea son sensaciones muy muy dispares pero nada te quería pedir que nos dejaras un mensaje para todas aquellas chicas que crees que pueden estar en el mismo lugar que vos estuviste cuando tenías esa desesperación esa necesidad por darle un estudio a tu hermanita por darle una vida digna que caíste en estas redes de gente macabra ¿qué les dirías a todas esas chicas que están tan vulnerables? bueno que se puede salir de las situaciones de explotación sexual que no es un destino la prostitución no es un destino de hecho la prostitución de supervivencia como le llaman algunas y algunos es muy macabro plantearlo desde ese lugar pero tenemos que trabajar conjuntamente las mujeres para poder levantar otras mujeres yo a día de hoy y Dani lo sabe Andrea lo sabe Agus también lo pudimos charlar yo sigo acompañando a mis compañeras Tierra del Fuego no solamente en Tierra del Fuego sino que hoy ya somos un movimiento de sobrevivientes mucho más grande estamos vinculadas entre nosotras cada día nos potenciamos más aprendemos las unas de las otras y enfrentamos no solamente al Estado para para poder exigir políticas de Estado y políticas públicas sino también para que empiecen a asumir un poco las responsabilidades que han tenido en cuanto al reconocimiento del delito así que nada hay que hay que sumarse con otras sobrevivientes que a veces discuten se pelean entre ellas pero hay que sumarse a otros acuerparse con las propias sobrevivientes que algunas tienen muchísimo recorrido para poder enseñarles a otras que no se estrellen de igual manera o para que puedan mejorar en la presentación de sus causas hoy seguramente si yo hubiese tenido alguna sobreviviente que me indicara cuál es el camino para que el querellante no hubiésemos cometido todos los errores que cometimos al principio así que nada confiar en las mujeres y que las sobrevivientes sean la voz de potenciar a las víctimas de estos delitos así que nada yo chicas les quiero agradecer muchísimo a bueno todas a Andrea a Agus por esa empatía y por ese respeto todo el tiempo y haberme cuidado en la entrevista y ojalá podamos replicar esta clase de encuentros en otros espacios por más tiempo con otras sobrevivientes también y que la voz de todas las sobrevivientes llegue a todos los rincones del mundo hay por todos lados tenemos en Alemania en Estados Unidos en el Reino Unido en Colombia mis hermanas colombianas que tienen una mirada tan tan buena respecto a este delito y ojalá podamos potenciarnos entre todas y que ustedes nos acompañen así que nada yo les quiero agradecer el espacio no pero igual vos ya te estás despidiendo pero no Dani te despidió eso nada más no te despidas de nada porque Agustina tiene un montón de preguntas yo también Dani quiso que hicieras un mensaje acá nadie se despide no 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 ah bueno 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 no me despido la nena donde se va la nena si no la hemos dejado ir gracias por todo lo que nos dijiste gracias gracias chau 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 besito lo de tus compañeras yo te quería preguntar también para ir cerrando porque por ahí ya pasó como una hora y media el tema de tus compañeras como era la relación entre hermanas digo y ya lo contó algo con lo que te preguntó Dani ya contestaste pero si querías por ahí ampliar en eso la relación de hermanas porque se cortó ahí justo o la relación con mi hermana no bueno la relación de tu familia no podemos también por ahí ampliar en eso me refería a las chicas que estaban con vos trabajando mal llamado trabajando en el prostíbulo esto que dijiste que tenés compañeras por todos lados hoy en día digo que son redes sobrevivientes pero bueno como llegaron de ser por ahí compañeras de esta cuestión de ser todas parte de la trata hoy en día por ahí formar una agrupación y ayudarse y demás esta cuestión de hermandad me parece que hay comentaste un poquito no ha sido ni es fácil aún no ha sido ni es para nada fácil obvio que no porque estamos atravesadas por muchas cuestiones ¿no? yo en un principio tuve la oportunidad y la posibilidad de hacer de ser como creyente en la causa en ese momento mis compañeras me decían que yo estaba loca imagínate que yo las visitaba casa por casa y les decía chicas claro porque para mí fue como ver la luz era como que me habían bajado el evangelio y me lo habían puesto ahí adelante y para mí era no era un haz de luz que se me había metido en la cabeza yo les quería contar a todas chicas somos víctimas y todas me miraban como diciendo te volviste loca la Carlita se volvió loca decía claro no la Carlita no se volvió loca yo en realidad lo que quería es que todas tuvieran la misma oportunidad que estaba tratando de buscar yo que todas pudieran ser parte en un proceso penal que todas pudieran ser parte de una indemnización que todas pudieran ser parte de este reconocimiento igualmente no ocurrió en todos los casos hubo algunas que quedaron muy muy captadas ¿me entendés? por los proxenetas y por esa mirada que ellos plantean como porque o sea Montoya planteaba por un lado la relación en términos societarios ¿no? que la relación víctima proxeneta en realidad era empresario y la socia que ponía el cuerpo cuando en realidad o sea para nada eran esos términos y por otro lado él se había asegurado de de tener una relación muy fluida con todas nosotras garantizándose este este agradecimiento o esta relación de 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 aspecto como si fuéramos una familia ¿no? y que así nadie lo demande y nadie pudiera iniciar acciones legales puntualmente contra él porque hay una realidad por más que el Estado haya hecho una excelente investigación por muy buena que sea la investigación si no conseguimos que la víctima declare o aporte su declaración en el juicio realmente tenemos poco porque eso es lo que más impacta al tribunal que es escuchar a la víctima escuchar el relato escuchar la declaración y escuchar lo que vivió cuando fue explotada sexualmente eso es muy importante entonces a día de hoy si bien yo me convertí en una activista por querer salvar a mis hijas muchas de mis compañeras no eran madres yo ya tenía tres hijas mujeres y reconocerme como víctima y reconocer la genealogía de las mujeres de mi familia eso me llevó también a desesperadamente luchar para poder romper esas estructuras o esa genealogía prostituyente que había en mi familia y a su vez me lleva a a un lugar impensado para mí en ese momento que fue convertirme en activista de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas donde está bien yo no lo quiero para mis hijas porque yo no quiero la prostitución para mis hijas pero no lo quiero para ninguna no lo quiero para vos no lo quiero para la chica de Entre Ríos pobre que tiene 12 13 14 años no lo quiero para las mujeres del norte no lo quiero para las colombianas que lo que tienen es un turismo inminente en toda esta zona caribeña que las lleva a situaciones de pobreza donde para vivir también se tienen que ir con los turistas ¿me entiendes? o para sobrevivir tienen que tienen que vender su propia sexualidad con los turistas no lo quiero para las chicas del sur no lo quiero para ninguna no lo quiero para ninguna mujer no lo quiero para ninguna niña no lo quiero para las diversidades la prostitución no debe de ser un destino y para eso me convierto también más allá de esta activista que da su testimonio y más allá de esta mujer que trabaja como directora en la universidad y en la fundación también me convierto en esta mujer que aporta proyectos de ley a a las al congreso senadores y que aparte te la pelea y te da fundamentación por eso a lo mejor ganando dos pesos con 50 yo me asperro a la universidad y digo yo de acá no me muevo aunque gane poco porque para mí es importante la producción de conocimiento empírico en torno a la explotación no solamente la explotación sexual porque esto es lo que yo puedo aportar a la sociedad si bien hay una sociedad que ha consumido y que consume históricamente la producción en todo el mundo no solamente en la Argentina yo estoy muy agradecida por la oportunidad que yo tuve y esto fue porque muchas mujeres me cedieron a mí e hicieron una gran labor hicieron una gran tarea junto a la sociedad visibilizando este delito entonces parte de mi agradecimiento va hacia ese lugar focalizando lo que es la explotación lo que es la trata de personas y evitando que otras mujeres y otras niñas caigan en estas redes criminales que funcionan en todo el mundo tal cual no sé si alguna de las chicas quiere decir algo más André Dani las Dani bueno nada la verdad que un montón de cosas maravillosas me gusta verte entera cuando me ha pensado que podrías haber estado tan rota y de repente estás entera ahí sentada hablándonos con esa belleza natural que tenés porque realmente sos una chica muy hermosa y sabés que me emociona también que apostaste a la vida que tenés a tus hijos y querés y querés darle un futuro distinto y te encontraste una nueva una misión te encontraste también una vocación esa vocación que está ahora ligada a ese pasado doloroso pero que puede hacer cosas tan buenas y sentirte una heroína también en eso y yo seguro que tus hijos mi vieja es una topadora mi vieja no te metas con mi vieja ¿sabés que aposté también? aposté a la vida es cierto que aposté a la vida aposté a la familia pero fundamentalmente le aposté al amor eso porque es eso el amor porque viste que el desamor está ligado al desamparo a la desidia a ver al otro como una cosa mucho de lo que nos pasa tiene que ver con el amor y el desamor ¿viste? y yo te veo vos ahí invirtiendo en ello que sabés que era para vos que eras merecedora de todo ese amor y todo ese cariño que has sabido brindar y que tenés esos hijos realmente a mí me emociona muchísimo pero es lo que decís vos Dani ella construyó desde el amor no desde el dolor claro no desde el rencor del odio mirá que uno podría tener tantas razones unos odian por mucho menos y sin embargo te diste la oportunidad viste decir chao yo sigo adelante la gente es una porquería pero yo sigo adelante yo siembro amor yo tengo estos hijos los amo y me imagino esos embarazos me imagino esos partos dando esa vida dando una nueva oportunidad a ese cuerpo ¿no es cierto? que volvió a tener esa función maravillosa ¿no? de dar amor de darse y que te quieran también ¿no? es realmente me parece que has podido dar un cierre maravilloso Alica muchas están amistad de camino y vos estás vos estás ahí estás firme firme poniendo luces luces en el camino ¿no? entonces me parece me tuve que poner los anteocos y vos me querías poner a llorar yo quería ser la llorona del grupo porque todas lloramos en los momentos de la entrevista entonces yo me tuve que casar con los anteocos porque no sé estoy haciendo un papelón pero realmente nada quiero que siempre ver yo te voy a empezar a seguir ya desde ya yo soy una fan y quiero seguir esa sonrisa y esa belleza natural hermosa que tenés y bueno nada quiero estar al tanto de todo lo que andás haciendo y si te podemos invitar me en duda te voy a invitar ya estoy pensando ahí está ahí está muy buen yo cuando cuando recién decía Agus ¿no? desde desde no o como decía Dani también no desde el resentimiento porque es fácil porque yo podría ponerme a decir me pasó esto culpa de esto culpa de esto y justamente cuando decía yo este lugar no lo voy a perder porque sabemos los que hacemos docencia y todos sabemos lo que estamos acá estamos todos todos hacemos docencia sabemos lo que es eso pero uno es un honor ¿no? uno está ad honorem es un honor para uno y yo creo que tiene mucho más valor para vos porque tenés tu voz esa voz que parecía que no valía esa voz que nadie la escuchaba que cuando vos decías me duele decías no no te preocupes ponete hielo que no te va a doler yo a veces cuando te escucho a vos y también se me cruza un montón de niñas que están en esa situación yo digo qué ganas de que realmente el Estado tenga ganas de luchar contra eso porque lo deben saber dónde están todos los lugares dónde hay niñas que están sufriendo a niños dónde están sufriendo es muy complejo cuando ese Estado es cómplice y justamente como decís vos cómo no lo tomaron cómplice al Estado en tu caso si también fue condenado vos fíjate eso vos sos una pionera en esto que no es fácil no es fácil porque yo ya te digo si yo hubiese pasado lo que vos viviste yo me escondería y viste que uso anteojos siempre pero tendría dos anteojos no estaría contando mi historia ni nada por el estilo o por ahí sí o por ahí sí pero lo más fácil hubiese sido esconderme a ver no quiero saber nada ya está ¿por qué tengo que venir a dejar todo yo acá? ¿por quién y por quién? pero vos sí lo dejás todo dejaste la piel dejaste todo acá por eso siempre te digo a veces cuando tenemos ese cruce que alguien te dice algo que no puede y siempre te digo vos sos todo lo que está bien y te agradezco de corazón y por eso nosotras queríamos que todos te escucharan no para ponerte en víctima nuevamente ni nada por el estilo porque no sos una víctima fuiste una víctima sufriste mucho pero ya vos no sos una víctima sos una guerrera y has salvado a tanta gente a tantas chicas a tantos chicos también y la verdad que eso me llena de orgullo y yo sé que acá mis amigas bueno la verdad que te agradezco completamente este rol y lo acepto este rol si bien me costó mucho en un principio porque era mucha vergüenza era mucha humillación pero era poder resignificar todo ese dolor y todas esas humillaciones desde este lugar pero hace falta mucho coraje hace falta mucho barrio pero por qué por qué hay una sola lica por qué está solamente tu condena por qué tus compañeras nos siguieron pobre por qué no porque no sino que realmente lo que vos tenés ese esa eso de más que tenés porque la verdad que sos una guerrera mirá que fuiste fuiste a tus compañeras chicas vamos a hacer juicio chicas vamos a hacer esto vamos a hacer por qué no hay más alica la verdad que es muy fuerte todo lo que viviste y de seguida un sistema judicial que te excluye a mí me duele mucho a veces cuando yo escucho alguna alguna chica que reivindica la prostitución y que dice mi nena tiene 16 años no sé si lo escuchaste vos y me dice mamá yo también quiero ser prostituta como vos entonces yo lo que digo es a qué nivel esa chica está fomentando esto y qué hombre está atrás qué patriarcado está atrás para hacerle hablar de esta manera porque la verdad que es un dolor tan grande cuando pobre dice bueno queremos nuestro sindicato dice y yo ya le estoy enseñando a mi hija de 16 años como viste seguir la profesión como dijiste vos en algún momento esto se tiene que cortar entonces yo cuando la escucho a ella te estoy hablando hace dos o tres días la escuché decir eso no voy a decir el nombre pero dijo bueno yo estoy orgullosa y es lo que quiero para mi hija fíjate vos que uno no quiere ni que el hijo de uno se golpee con una piedrita vos imaginate esta chica qué es lo que hay atrás pobrecita para que diga algo así tremendo es tremendo son cosas que no no las no vos sabés muy bien yo no no acuerdo y me planto y grito y me enojo pero bueno es un poco el rol que elegimos para poder avanzar contra contra este 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 tótem gigante que nos hace tantísimo daño que a veces crees que no se puede combatir pero es desde abajo hay que socavarlo hay que hacerlo que realmente nos escuche y nos tenga en cuenta hay esta cosa de militar todos los espacios cualquier espacio todos los días y todos los días todos los días yo me levanto y me conecto con el mail de la universidad con la me llaman yo recibo cuatro o cinco llamadas de víctimas por día seguro ¿me entendés? una que la están hostigando la otra que la están amenazando la otra que le cortaron la luz la otra que no tiene para comer la otra que no tiene zapatillas por eso todo el tiempo desde la fundación y desde la universidad estamos laburando en pos de mejorar las condiciones de las víctimas o sea desde lo económico y en las medidas inmediatas porque somos desde la fundación somos la respuesta inmediata para las víctimas y desde la fundación generar el conocimiento necesario para poder proveer de políticas públicas políticas de Estado me interesa lo que dijiste del conocimiento empírico en relación a la trata porque cuando yo allá por el 2011 cursé penal el paradigma era otro no era el mismo de ahora pasaron 10 años era otro paradigma y era súper abstracto estudiar trata y después también el internacional privado las convenciones internacionales que interesante que vos puedas ir a hablar con los pibes que estudian y esa cosa bueno carne y hueso debes hacerlo latente palpable porque ahí se puede crear conocimiento si no queda en la abstracción alica a mí me gusta rescatar otra cosa yo voy medio atrasada con todo lo que vos estás contando y se me van ocurriendo cosas estoy como persona mayor pero alica sé lo que me gusta lo que contás que brindás además de amor apostar a la vida pero también ponés ese cartel de decirle no estás sola eso me encanta esto que vos estás contando me haces pensar en esa me haces pensar en tu vocación maravillosa le brindás a la otra que no está sola estoy con vos como vos que no estás sola porque mirá estamos acá ya tenemos varias fans ya somos varias las fans acá pero digo eso de no sentirte sola y vos decís a la otra no estás sola le llevarás esa zapatilla la vas a tratar de hacer razonar la vas a tratar de que pobre que comprenda que logre porque cada uno en lo que puede con las herramientas que puede tratar de salir adelante de los posos que andan esa es la realidad a veces uno no tiene todas las estructuras personales para poder salir adelante aunque tengas la ayuda pero vos estás ahí para decirle no estás sola entonces eso creo que también salva salva muchísimo por más que no logren salir del todo o que no logren renacer pero saber que no estás solo que no estás sola en esa situación es muy importante creo que hay ahí esa unión esa comunión espiritual que se produce en eso decirle te acompaño te acaricio realmente a Lika me encanta esto que nos estás contando lo que pasa es que es importante para la víctima de trata para la víctima de todos de todos los delitos pero fundamentalmente para la víctima de trata que ha sido vulnerada en el aspecto más más profundo que es su integridad sexual el hecho de que hay alguien que te escucha y hay alguien que te quiere acompañar porque una cosa es la operadora de la línea no tanto o del programa tanto que están obligadas a estar en ese lugar y a escuchar los insultos y los reclamos de la víctima de trata que después corta el teléfono y dice esta mina me tiene podrida me llama dos veces por semana a esta otra figura que aparece desde la sociedad civil que no hay lugar para esta para esta persona que desea acompañar que no sea desde la sociedad civil y dice yo quiero estar al lado tuyo yo quiero ayudarte a ver esta otra realidad y acompañarte para que vos puedas reconocer cuál es el recorrido que podemos hacer juntas que en realidad te beneficia a vos pero me beneficia a mí también como como personal de la fundación o como quiera llamarle porque yo con cada víctima con cada una de ellas aprendo algo nuevo con todas más allá de mi propia historia y eso me da me hace me hace pensar y me lleva a mí a este lugar de humildad conforme mi propia situación si bien es emblemática es un disney case todo lo que vos quieras pero hay una diversidad de casos y de causas en las víctimas de trata que no te podés ni imaginar hace unos años había una chica que había caído en manos de una red de trata porque no sabía que existía acción social en los hospitales gratuitos y su padre requería de un trasplante de corazón y todos decían lo mismo no sé quién de ustedes no sé si vos Dani o la otra Dani o Andrea era un año y lo dejo un año y lo dejo un año y lo dejo yo también lo he dicho yo decía un año me junto con algo de plata para poder salir de esta situación me voy a la mierda pero eso te lleva a ver que en realidad nadie quiere estar en ese lugar es como meterse al infierno mismo y que te aseguren que ahí vas a conseguir la respuesta a lo que vos estás buscando y decir ay me tengo que meter al infierno yo me acuerdo todas las noches nosotras decíamos ay otra vez esta noche ay viene ese viejo baboso ay viene ese otro que viaja del calafote que asco y era todo era tremendo y vos decías bueno hago tripas al corazón porque me lo propuse como un año es hacer el esfuerzo es como ponerte a dieta cagarte de hambre ¿viste? que es horrible pasar hambre y decir bueno pero después voy a estar como quiero que nunca llegas a ese ideal nunca 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 llegas a ese momento en que decís che no es la mierda y ahí es donde tiene que intervenir el Estado pero tiene que intervenir no solamente en el cierre de los profíbulos tienen que intervenir desde el lugar de de cambiar el destino de las víctimas que la víctima se piense en autónoma autosuficiente y creando su propio proyecto de vida pero si la forma del Estado claro no existe no hay chance acompañar de verdad con un 0800 que no está mal digo pero no no alcanza no totalmente totalmente bueno no sé si alguna ahora porque yo sé que si por mí seguimos hablando quería pedirle una cosita nada más a Lika para que pueden ver en algún momento la entrevista si nos puede decir los medios de comunicación que tiene la fundación para que puedan comunicarse si tienen alguna red social o algún teléfono mail nosotras por ahora porque estamos trabajando en un proyecto que ahora les cuento pero por ahora tenemos Facebook Facebook Instagram y la red social Instagram nos pueden contactar mandar mensajes privados por cualquiera de nuestras redes sociales a mí personalmente a través de cualquiera de estos medios de mi cuenta personal tenemos un grupo de voluntarias también tenemos psicóloga tenemos abogada para para la asistencia jurídica asistencia psicológica y y también estamos a disposición para poder dar charlas talleres para poder educar no solamente visibilizar sino poder educar en materia de las complejidades que tiene este bueno estas son nuestras redes sociales y estamos trabajando en un proyecto que para eso por supuesto necesitamos financiación y estamos viendo a ver de qué manera lo podemos hacer que es para trabajar con una centralita y poder tener una línea de WhatsApp y a tener asistencia directa a la víctima de trato que no se tenga que meter en internet ni en nada de esto a veces es medio aparatoso y no todas tienen los mismos recursos dentro de nuestras mujeres que nosotros acompañamos de la educación tenemos también algunas mujeres que son analfabetas y esto lo menciono y es importante decirlo porque no para todas hay posibilidades de educarse desde muy temprana edad y eso garantiza que las redes de trata puedan operar a su gusto más allá de que no todas las mujeres conocemos cuáles son nuestros derechos humanos o nuestros derechos básicamente hay muchas mujeres que ni siquiera pueden acceder a una educación formal que les facilita leer y escribir esto también es muy importante no siempre desde los sectores más vulnerables y interesante lo que planteas de la ayuda para que sea más directa muy interesante gracias gracias la verdad que gracias como siempre nos emocionas un montón la verdad que uno queda a veces bueno el rol tuyo que uno a veces como dijiste recién vos por ahí era era este mi fin y por eso esta persona que te dijo yo soy tu como se llama tu salvador te voy a pagar todo y el salvador es uno mismo uno mismo es el que el que se tiene que salvar y bueno vos estás ahí para salvar a otras compañeras y bueno nosotras también para escucharte y sabemos que que siempre sirve escucharte a vos y que estás salvando a alguien que no entre en esta red que después es muy difícil salir es muy difícil y es muy difícil que uno realmente entre porque quiere a esta red es muy difícil porque alguno debe decir esto lo otro bueno pero vos sos una heroína así que te agradezco no sé si las chicas querían decir algo más te agradezco y bueno sos lo más sos todo lo que está bien como te digo siempre muchas gracias Alika muchas gracias nada emoción total emoción y acción me gusta porque Alika nos invita a la conducta transformadora así que motivándonos para ser para ser no nada más que nos emocionemos sino que además también vamos a ser así que Alika mil gracias con todo lo que nos has dicho gracias un beso enorme beso beso gracias